Amigo hermano que está en sintonía, estamos transmitiendo esta programación como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas con la directora hermana Nora y aquí estamos con su aplicación, estamos transmitiéndolo a través de la radio 1630 AM para la gloria de Dios y ahí estamos pasando el programa, estamos confirmando que se está pasando el programa, se está grabando en DVD, se está grabando también en la computadora audio y también se está grabando en la internet y se está grabando para YouTube y se está transmitiendo en vivo, aquí tenemos los hermanos que están pendientes del chat, ahí hay una hermana pendiente del chat y aquí nosotros estamos con los controles, pendiente que todo esté saliendo bien y confirmando en el 1630. Amén, así que Dios les bendiga, espero que apoyen este ministerio que nació en el corazón de Dios, esforzado y sed valiente, amén, Dios te bendiga.